El chico tuvo la gentileza de volver desde la boca del túnel y Pedro todavía lo hizo. La cámara está allá, ves allá al fondo, allá cerca de la ambulancia. Ahí está la cámara, ¿no puedes acompañar? Qué rico tipo es este García. Bueno, fue un partido de momentos ha sido este partido, ¿no? Con situaciones cambiantes, de ratos. Fue un primer tiempo en general para Chile. Meritorio lo que viene, de manera correcta se sube el partido. En el segundo tiempo a comenzar, ocurren circunstancias. El ingreso de Iturbe, uno, dos, a los cinco minutos un penal que no es, que Carrillo marca y que significa el empate para la Argentina. Eso supone un envío anímico indiscutible de la Argentina, que se crece, se crece de inmediato. Y cinco minutos después de eso, se produce el cambio de este chico que aquí está festejando, que había sido el mejor jugador de Chile, Carrasco. ¿No es cierto? Aquí lo vemos marcando el gol de la primera mitad, un estupendo gol del frontero derecho. Y se produce su variante después, con lo cual creo que el partido queda liquidado. Este es el penal que va a convertir Ferreira, para poner el uno a uno. Y cinco minutos después de esa acción, Carrasco sale de la cancha. Repito, mientras se pateaba este penal, Carrasco estaba hablando con su entrenador. No sé qué se hablaban, pero algo hablaban. Y a los cinco minutos sale Carrasco, con lo cual Chile pierde capacidad ofensiva. Argentina, crecido, logra el segundo gol a través de Iturbe. Después de esa jugada, por supuesto, ya la moral estaba al tope. 16 minutos de la complementaria, Argentina 2 a 1. Y con la idea de poder seguir marcando goles, era una idea que había quedado muy clarita. Después de ese 2 a 1, faltaba media hora de juego, uno decía, Argentina va a volver a marcar. Y efectivamente vuelve a marcar. Después de esta muy buena acción de Ferreira, que toca atrás para la aparición entre Aléfico. Y el tercero a los 27 minutos. Y ya está, yo creo que ahí está el partido resuelto. La impresión que yo tenía, en realidad, Daniel, me permitió una licencia. Es que el siguiente gol que vendría sería argentino también. Bueno, fue chileno, no es cierto, pero fue gol al fin. O sea, para ti estaba más el partido para el 4 a 1. Estaba más para el 4 a 1 que para el 3 a 2. Aunque podía darse el 3 a 2, como efectivamente se dio. Es correcto, lo que ocurrió después es que Argentina baja un poco los brazos. Este es el gol de Gallegos sobre el final. Y tiene otra más, ¿no? Y tiene otra más. Y tiene otra más, ¿no? Y puede empatarse al final. Este es un partido de momentos, ¿no es cierto? Un primer tiempo de Chile, un segundo tiempo de Argentina. Y sobre el final, el final, los descuentos para Chile.